Va Corso Calcaterra, le marca el pase Rivera, no se animó Calcaterra a lanzar, corta Flavio Fernández con falta Y Rivera se la pedía, con ese movimiento que le marca el pase Cuidado, cuidado, cuidado Roja para Alto Corso Roja para Corso Y para Serra Para ella para Serra, efectivamente, 31 A ver, vamos a ver la reiteración Se mete Fossati al campo Porque va Aldo Corso, donde Piero Serra E incluso creo que Corso le reclama porque no es Roja para Piero Serra Y la cara de sorpresa de Jorge Fossati En este momento del partido se va quedando con nueve hombres El equipo de Universitario de Deportes Vamos a ver si tenemos la toma Gian Ferrari enojado arriba En esa situación ¿Qué dice Ferrari? Reclama Gian Ferrari ¿Qué es esto? Dice, le dice al cuarto árbitro Reclama Alexander Zucar Marco Sarabia Y ahora se acerca también Jorge Fossati a hablar con el cuarto árbitro Le da la cinta ahí Corso a Carballo, seguramente Claro, lo de Corso más allá de la expulsión al propio jugador Creo que es lo que mencionabas Juan Luis, ¿no? Claro, porque había un... A ver, a ver Ahí va la jugada Piero Serra Es clásico del fútbol Vienen hablando Juan Luis Vienen, a ver, vienen conversando Tenemos la RP Ah, lo agrede Sí, lo agrede Lo agrede Estamos viendo la repetición A ver, no necesitas pegarle de lleno No necesitas pegarle de lleno Para que te terminen Votando por una agresión al fin y al cabo, ¿no? A ver, podría ser... Pero que pudo haber compensado también Sí, pudo haber compensado con la expulsión a los dos Pero hay un movimiento Hay una... Se acerca Corso a Serra para... Para, digamos...